Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una hermosa y bendecida semana. Soy Marcela Reyes de hispana realizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Mi invitada que inspira de esta semana es Denise Lugo, una venezolana amante de las artes plásticas, promotora de la cultura, pintora y comunicadora de profesión, experta en marketing, publicidad y eventos corporativos. Su facilidad para comunicarse le ha valido un lugar de importancia en la ciudad de Miami, lugar de residencia donde además se ha hecho del cariño y admiración no solo de paisanos sino también de nativos americanos. Fue directora de la fundación Doble Vida, cuya misión es apoyar y proyectar el arte en todas sus dimensiones. También estudió fotografía y relaciones públicas en la Universidad Santa María de Caracas. Hoy nos comparte su inspiradora visión de la vida desde los trazos de un cuadro y los colores de formas de expresión. Denise, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchas gracias a ti Marcela y a todo tu equipo por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí en este prestigioso medio. Cuéntanos cómo llegaste a los Estados Unidos. Mira, yo llegué a este país con suerte la primera vez porque yo vine como Chief Marketing Officer de una empresa norteamericana que estaba en mi país y vine a encargarme de Latinoamérica para esa empresa, para los países de América Latina. Y trabajé con ellos durante cinco años, de los cuales pues estuve muy contenta con mi trabajo. Había llegado ya al tope de lo que me permitía a mí el nivel donde ya me encontraba y decidí después cambiar de rumbo. Me enamoré de un país como Colombia y decidí pues emprender un camino en Colombia. Y ahí estuve seis años haciendo varias cosas de marketing y relaciones públicas para la empresa con la que me fui a trabajar allá en Colombia y luego ya allá mismo emprendí el camino de una inquietud que yo tenía siempre que era el apoyo cultural, ¿no? Y se me dio la oportunidad de trabajar en Colombia, crear una fundación para la integración cultural que nació primero entre Colombia y Venezuela, dadas las circunstancias que vivía Venezuela y los artistas venezolanos, pues me parecía como una oportunidad de darle un chance a nuestros artistas venezolanos para que se dieran a conocer en Venezuela y también para que conoceran parte de la cultura colombiana que es riquísima. Así seguí durante seis, siete años y luego ya acabada ya mi labor allá decidí regresar aquí a los Estados Unidos porque entré como pues ya aquí estaba mi familia, yo era residente y era el mejor lugar para estar ya que mi familia había estado acá, ya estaba acá por los temas políticos en Venezuela. ¿Qué oportunidades te abrió este país para tu talento en la pintura? La primera oportunidad fue de reinventarme, esa creo que fue la mayor oportunidad que me dio este país. Uno llega a cierta edad donde te cuestionas una cantidad de cosas y por las que has trabajado toda la vida, como en mi caso que empecé muy joven, pues la primera oportunidad que me dio fue eso, reinventarme. Yo nunca había agarrado un pincel, nunca había, pues así había estado involucrada en el tema cultural, pero nunca como un artista. Me tomé un año sabático, que ya van como por cuatro, y decidí, dije bueno, déjame intentar a ver de qué soy capaz y qué puedo sacar. Y pues comencé a pintar, a aprender, a explorar, esas fueron las oportunidades que me dio este país. ¿Qué retos tuviste que enfrentar como hispana en los Estados Unidos? Yo creo que el mayor reto fue descubrirme, ese creo que fue el mayor reto que tuve aquí. Y adaptarme a la cultura americana, es cierto, porque uno conoce las culturas de otros países, uno cree conocerlas cuando uno está afuera, pero cuando estás adentro, es cuando realmente la vives y la aprendes. Y adaptarme acá a este país no fue fácil, pero tampoco fue una tarea. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es quitarse el chip de donde viene y tratarse de involucrar y de ser parte de esta sociedad. Cuéntanos algún recuerdo agradable y otro no tan agradable cuando comenzaste en este país. Yo creo que tener solamente recuerdos bonitos, porque de verdad, gracias a Dios no he tenido malas experiencias acá, al contrario. Desde todo punto de vista, mira, cuando vine a trabajar con la compañía norteamericana, fue muy bien y trabajaba con muchos americanos de todas partes de Estados Unidos, no solamente en Miami donde estaba, sino que tenía que involucrarme con varias personas americanas de varios estados. Y a pesar de que mi inglés no era el mejor, pues abrieron los brazos y fue excelente. Creo que sí hubo un recuerdo más bien difícil, más que desagradable, y fue difícil porque fue un reto muy grande. Fue una conferencia que tuve que dar en inglés delante de más o menos como 500 personas, y por supuesto no me sentía muy segura con mi inglés, del cual todavía no me siento segura, pero me defiendo y pues creo que ese fue el reto más grande o el susto más grande que he pasado aquí. De resto no, este país ha sido extraordinariamente cálido y creo que si tu aptitud es la correcta, tienes éxito. Me llama la atención lo que dijiste, que tuviste que dar una charla en inglés ante tantas personas, pero lo hiciste. Yo siempre le digo a las chicas, por favor, inténtelo, no dejen que el miedo las venza. ¿Puedes contarnos rápidamente cómo te sentiste después de esa charla a 500 personas? No me lo podía creer. Había una parte fácil que era la parte del conocimiento. Lo que yo estaba hablando en esa conferencia fue básicamente todo el trabajo que se había hecho para Latinoamérica. Obviamente también tenía mucho respaldo audiovisual, porque obviamente en el área donde yo trabajaba, que era la parte de marketing, de relaciones públicas, de campañas publicitarias, pues tenía muchísimo apoyo audiovisual. Pero fue tremendo, sí, fue muy difícil para mí. Tuve que practicar mucho frente al espejo, hablándolo, corriendo la pronunciación, todo esto. Pero después, cuando ya terminamos la conferencia y vi el feedback que tuve con el público y con todos ellos, que casi todos eran americanos, pues, mira, me sentí así como que, ¡uy, lo hice! Y eso es lo importante. O sea, me sentí así como que, ¡y, ya superé esto! Ahora, de aquí adelante, cualquier cosa. Que más o menos es lo que me pasa cuando hago una exposición, ¿no? Cuando voy a una exposición, me siento así como aterrada, porque yo decía, ¡Dios mío! ¿Será que le van a gustar mis cuadros? ¿No le van a gustar? ¿Qué van a pensar? Que a lo mejor... Y, ¿sabes? Y sobre todo porque yo no tengo estudios académicos en artes plásticas. Ese sustito es sabroso, tú sabes, enfrentarlo y atreverse. De eso se trata, atreverse. No importa, con miedo. Así sea con miedo, pero hacerlo. Lo peor que te puede pasar es que te caigas y ahí lo único que uno tiene que hacer es sacudirse y volverse a levantar. Y eso también es bueno, porque te reclutas, te acomodas, sabes dónde fallaste y te vuelves a levantar. Como bien sabes, muchas hispanas llegan a este país conformándose con un puesto de meseras o mesoneras. ¿Qué consejo le puedes dar a ellas? Yo creo que hay que tomarlo, ¿sabes? Si te toca re-limpiar, cocinar, atender a una persona mayor o a un niño pequeño, hazlo. O sea, ningún trabajo, ningún trabajo quita tu dignidad y afecta a tu persona. Al contrario, que el hecho de que trabajes ya de por sí muy, muy bueno. Yo creo que te da también la oportunidad y la estabilidad que necesitas para tener algo de dinero donde tú vayas a poder ahorrar y puedas surgir y salir hacia adelante en lo que eres. Mira, yo tengo el caso de una amiga, que no es mi caso, porque yo creo que fui de las afortunadas, pero tengo el caso de una amiga que era vicepresidente de un banco en Venezuela. Y ella llegó aquí a este país con una mano adelante y una mano atrás, como decimos en Venezuela, cuidando personas mayores, haciendo todo tipo de trabajo, limpiando, haciendo todo. Hoy por hoy, después de muchos años y todo, trabaja para una universidad y trabaja en reclutamiento de personal. O sea, no es que ella está limpiando en la universidad, cosa que lo pudiera estar haciendo y lo haría con muchísimo orgullo. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de todos los obstáculos que pudo haber tenido, que uno era el inglés, por ejemplo, se superó. O sea, volvió otra vez a lo que era ella, o sea, lo que ella fue en Venezuela. Uno tiene la mala costumbre de creerse en un... Hay un dicho cubano que dice, yo en mi tierra era pastor alemán y aquí soy perro callejero. Pero al final no eres perro callejero en ningún lado, eres tú. Y eres tú y siempre va a salir eso, no importa el trabajo que tengas que hacer. Yo creo que el trabajar es lo que es importante. No importa en qué y salir adelante. Y es la oportunidad que te da el trabajo, el que sea, limpiando. Yo tengo aquí familiares que son, mira, choferes de autobuses de Disney en Orlando. Tengo amigas que empezaron a limpiar casas y ahorita son realtors y son exitosísimas, o decoran, o hacen... Tú sabes, yo creo que aquí la gran oportunidad que te da este país es la oportunidad de reinventarte. Esa para mí es la palabra clave en todo esto. Hablando de éxito fuera de tu país, ¿cuál crees que es el secreto? Creer en ti. Creer en que se puede. Creer todos los días. Creer en ti, en tu fuerza, en tus capacidades, en ti como persona. Este es un país de libertades y en esas libertades es cuando uno tiene la oportunidad de surgir en el plano que tengas, en el sector donde te desempeñas. O sea, aquí hay un país que más allá de llamarse Estados Unidos es como que la oportunidad. Eso es como lo veo yo este país. Hablemos de tu arte. ¿Es posible encontrar tu esencia venezolana en tus cuadros? No sé si la esencia venezolana, porque no sé si es porque a mí me ha tocado vivir tanto tiempo fuera y aparte de eso, adaptarme a esta ciudad, a este país. Y me ha tocado adaptarme en muchos otros países que he vivido. Creo que no sé si la esencia se va a sentir. Lo que yo sí trato de reflejar o lo que yo trato de mostrar en mi arte es aquello que transmite el rostro. A mí, pues, dentro de mi carrera, dentro de toda mi vida, yo hice muchísimas fotografías de retrato y creo que eso es lo que al final se tradujo en esto, porque no me pongas a pintar un paisaje porque no lo sé hacer, o un cuadro abstracto porque no tampoco, sino que básicamente lo que he logrado es hacer eso, los rostros. Creo que en el fondo ven algunas de mis obras y siempre son rostros y uso personajes que hayan dejado una huella en su paso por la vida. Si te tocara volver a Venezuela, ¿qué te llevaría de los Estados Unidos? Me llevaría la palabra libertad en todos sus sentidos y la trataría de aplicar en mi país en todos sus sentidos, porque eso es lo más bonito que yo he aprendido en este país, la libertad. Y el respeto, ¿sabes? El respeto por ser quien eres. Aquí, lejos de lo que la gente cree, aquí tú eres quien quieres ser y eso te lo respeta la comunidad siempre y cuando tú te respetes tú primero y obviamente respetes el entorno donde estás. Uno en nuestros países, y no es porque lo diga mal, pero uno se acostumbra mucho a agarrar los caminos torcidos, ¿no? Algunas personas o las mismas políticas de estos países latinoamericanos, porque eso es igual en Venezuela, en Colombia, en México, en todas partes. Y una de las cosas que yo notaba en este país es que tú eres muy recto en todo. O sea, tú aquí pagas tus impuestos, haces todo lo correcto. Y eso creo que es importante. Yo lo hacía en mi país, obviamente, pero aquí es generalizado. Lo haces en todas partes. O sea, tú aquí no cruzas por la mitad de la calle, sino por donde está el rayado, por allí. Simplemente el ser ciudadano, eso es lo que tú aprendes en este país. Ese cariño por los ciudadanos, por hacer las cosas bien y tener las cosas bonitas. ¿Observas algún error recurrente en las mujeres que llegan a este país buscando su realización? Las personas que yo he conocido llegan más bien muy decididas a mostrar que pueden hacerlo. No me he topado con personas que no estén dispuestos. O sea, siempre creo que vienen como muy enfocadas a realizarse y a llevar lo mejor de sí y de producir, ya si sea para ellas o para mandar a sus países. Y eso me parece increíble. Lo ves en todas partes. La única cosa que podría haber es un poco de miedo, pero de resto no. Vienen decididas, con miedo pero decididas. Y creo que tienen que vencer esa barrera como pronto y les da mucha pena, eso sí. Pena nada. Pena hay en dicho en Venezuela que dice que pena es una sílaba, porque lo demás es nada, como decimos allá. Creo que si uno se quita la pena y se quita todo y atreverse a hablar mal el inglés, a hacerse entender, a no tenerle miedo al trabajo que le tengan que hacer, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. ¿Es Miami una ciudad ideal para las hispanas o tú le recomendarías ir a otro lugar? Yo tuve la fortuna de vivir en Washington y me encantó y me parece, salvo el clima, no me gusta mucho el frío, pero yo sí considero que si tienes la oportunidad, si llegas por Miami, estás en Miami, tienes tu familia aquí, pues quédate y me parece que es ideal, porque es una ciudad muy multicultural. Hay muchas cosas por hacer y hay muchísimas oportunidades, pero sí vale la pena explorar otras ciudades, porque lo vale. En Estados Unidos uno se consigue cosas increíblemente maravillosas. En Washington fue una experiencia excelente, en Houston es otra ciudad increíble, Chicago, pues todo. Es que es el americano. ¿Cómo te proyectas en cinco años? Pienso que seré una persona, trataré de ser una persona mejor. Tengo muchas cosas por hacer, muchos sueños con regresar a Venezuela y aportar un grano de arena, mi granito de arena en reconstruir el país. Y espero que en cinco años yo pueda estar allá sin abandonar este país, que es mío también, poder contribuir y hacer algo en Venezuela. De lo que he aprendido afuera, llevarlo allá y poderlo multiplicar en la sociedad, porque creo que tenemos que hacer mucho en cuanto a educación en Venezuela. Y yo creo que de aquí me estoy llevando unas buenas herramientas y espero que en cinco años yo las pueda estar aplicando libremente en Venezuela. ¿Te consideras una hispana realizada? Sí, aquí sí. Gracias a Dios y al apoyo de familia y a las oportunidades que me ha dado este país, sí, creo que sí. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué color representa tu vida? El negro. Porque el negro es la base, para mí es la base donde deben estar todos los colores. Entonces es lo que te permite ver, parece mentira, pero el negro es lo que te permite ver la luz, que te permite ver los colores y creo que el negro es eso, la base. ¿Tu forma artística de expresión favorita? La música. ¿Cuál es el valor más significativo del norteamericano? La libertad. Eso no tiene parangó. ¿Cuál es tu mantra? Soy luz. Todos los días lo hago, lo aplico. ¿Algo más que te gustaría agregar? Mira, quisiera darle un mensaje a todas las hispanas que llegan a este país, que sé que duele, pero sabes, yo creo que ese dolor lo tienen que transformar en luz, en ser positivos, agradecer que tienen la oportunidad de desarrollarse en un país en libertad, que en este país pasan muchas cosas buenas y en eso es que tenemos que enfocarnos, en las cosas buenas que pasan y en las oportunidades que nos da este país. Una cantidad de oportunidades para aprender cualquier cosa que te propongas y lleven su país en el corazón siempre, porque eso es importantísimo, no perder las raíces. No olvidarse de lo que tenemos atrás. O sea, yo amo este país, pero pienso en el mío mucho más y lo llevo en el corazón y obviamente que cuando tengamos la oportunidad, pues regresaremos a reconstruir y aportar y eso es importantísimo. Devolver a nuestro pueblo, independientemente de cuál sea, todas las cosas que aprendemos en este país. Y muchísima fuerza, que todas podemos. Denise, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un placer tenerte en Inspiración Hispana y sé que tu testimonio y tu historia va a ser de gran inspiración para otras. Ay, gracias, gracias. Humildemente, gracias. Fue un placer tener a Denise como nuestra invitada de hoy. Las invito a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan un solo episodio de Hispanas que están marcando la diferencia en los Estados Unidos. Gracias y hasta la próxima.